muy buen día soy el ingeniero Luis Lazo de pisos de concreto Shad hoy les traigo en este vídeo uno de nuestros productos más populares que son los occidentes para concreto estos se dividen en dos tipos que son los colores ornamentales que son estos que los voy a mencionar son estos que tenemos aquí es el esmeralda kiwi sandía mora azul negro de humo y el uva y los colores oxidantes los que nos causan una reacción química nuestras bozas de concreto que es el bronceado terracota maracuyá ópalo puesta de sol y arena de mar muy bien los tenemos aquí son los colores que manejamos les voy a dejar este en este vídeo pues algunas muestras algunos colores que hemos utilizado vamos a hacer unos diseños con estos colores que les vamos a estar mostrando más adelante ya saben cualquier cosa estamos en contacto hasta luego entonces m 17 16 17 Música 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 Música